No habrá pico y placa en la ciudad, lo importante es que la gente haga dinámicas de autorregulación, que empecemos a pasar de lo individual a lo colectivo en medidas que puede tomar cada ciudadano para mejorar la movilidad. Vamos a revisar y analizar el comportamiento ciudadano, vamos a verificar que los indicadores mejoren y en la medida en que esto suceda y veamos que no hay una dificultad mayor en la movilidad de la ciudad, teniendo en cuenta las obras nuevas que se van a hacer, no habrá necesidad de imponer la medida del pico y placa. Sin embargo, si no logramos que la gente haga cultura de autorregulación, que la cordialidad y la cooperación entre los ciudadanos mejoren, que tengamos unos indicadores de carros mal parqueados menores cada día, si vemos que la cotidianidad de la gente se va a afectar porque no somos capaces como sociedad de autorregularnos e inician las nuevas obras, nos veremos en la necesidad de imponer la medida. Tenemos un tiempo que no hemos definido cuál puede ser para que nos demostremos como comunidad que somos capaces de vivir, de generar dinámicas de convivencia sin que existan medidas restrictivas. Vamos a ir de frente con la Policía de Tránsito, con aquel que esté mal parqueado en su vehículo, obstaculizando las vías por las que se moviliza la ciudadanía. Esa es la premisa de lo que vamos a actuar, soltándole a la comunidad, a cada ciudadano que ejerza desde su individualidad la capacidad de autorregularse. Hay otras medidas precisamente que usted recomienda para que la gente acoja y es por ejemplo compartir el vehículo. Háblanos de ese tema de solidaridad, de convivencia. Mire, hay una experiencia muy bonita en una universidad de Bogotá. 3.000 personas hacen parte de un grupo de carpooling, que implica que la gente sabe quién va para el mismo destino y comparten el vehículo cada día. Estaban diciendo ahora que eso la policía lo va a perseguir. No. Lo que la Policía de Tránsito se va a enfocar, y es el acuerdo que hemos hecho con ellos, es en perseguir a todo aquel que en una actividad individual como el mal parqueo, impacte negativamente al resto de los ciudadanos que se movilizan. Si la gente comparte el vehículo, si la gente usa el vehículo con más personas, si la gente decide en un grupo de cinco cada día usar un carro diferente, si la gente cede el paso, si la gente avanza a la velocidad que debe ser, si respetan el carril rápido que es el izquierdo y el carril lento que es el derecho en cada vía, y sobre todo, si no se parquean donde no se puede, estamos seguros que esas pequeñas medidas pueden generar un gran impacto en la movilidad de Popayán. ¿El tema de las obras se reinicia en la ciudad? Hay 94 obras en la ciudad. Es una inversión millonaria. Hace parte del esfuerzo del Plan de Desarrollo Vive el Cambio. Es un esfuerzo de esta administración de lograr impactar positivamente a la comunidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo, viendo reflejados los impuestos de la gente en obras. Hay obras que se reiniciarán, como la vía al bosque, y hay vías nuevas que se van a empezar a intervenir, como la calle Quinta, y hay obras de acueducto que se van a empezar a intervenir también, como lo hemos visto ahora, a lo largo y ancho de la ciudad sobre las vías principales de la malla vial. Si logramos acomodarnos como sociedad a eso, va a ser mucho más fácil no tener que tomar una medida como la del pico y placa. Hago la invitación a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a los gremios de la ciudad, a que constituyan veedurías ciudadanas para que cada una de esas obras se ejecute en el plazo contractual, haciendo que la incomodidad que va a tener la ciudad sea lo más temporal posible. La medida menos restrictiva que hemos considerado hasta ahora es de 7 de la mañana a 8 de la noche, con 4 dígitos por día, lo que implicaría 2 días a la semana. Pero esperamos no tener que llegar allá. Estamos seguros y personalmente estoy convencido de que esta es una ciudadanía que puede avanzar en el proceso de cultura ciudadana con educación, con solidaridad y sobre todo entendiendo que vivimos todos en la ciudad y no cada uno individualmente. Alcalde, ustedes invitan a usar los transportes alternativos, bicicletas, el servicio público, pero en el tema del servicio público hay muchas rutas que después de las 5 o 6 de la tarde no se cumplen. ¿Cómo hacer para que las empresas cumplan las rutas? El reto es general, no solamente es al ciudadano particular, cada uno de los que hace parte de esta malcama de soluciones tiene que poner de su parte. No solamente es un llamado al conductor de carro particular, también es a los empresarios, a los propietarios de los vehículos y a los conductores de los vehículos de servicio público, que ellos tengan sus vehículos en buen estado, que ellos hagan las rutas completas. Si es necesario, que es una reunión que tenemos pendiente entre el secretario y los premios del transporte, modificar algunas rutas por las obras que se van a hacer, tenemos que considerarlo para poder abastecer de servicio a la ciudadanía y que se pueda movilizar por rutas diferentes a la actual, porque las obras que se van a realizar pueden incomodar las rutas que hoy en día están definidas. ¿El plazo sería un mes para implementar el pico y flota? Es el plazo que nos hemos dado para hacer la primera medición, no necesariamente para tomar una decisión. En un mes verificaremos cuál ha sido el impacto del compromiso ciudadano en la movilidad de la ciudad. Y una vez tengamos eso verificado, podremos tomar alguna decisión que formalmente le haremos conocer a la ciudadanía. Mientras tanto, la invitación a la prudencia, a tener certeza de la información que circula, a buscar la fuente para evitar discusiones que afectan la armonía de la ciudadanía sin necesidad.